Cuando voy a mi casa Yo le digo a mi madre que me ponga, ponga, ponga La ropita ahí en la calle Que a ti lo que te gusta es la bolita de ron Cuando voy a mi casa Yo le digo a mi abuela Que me ponga, ponga, ponga El arroz y la cazuela Que a ti lo que te gusta es la bolita de ron Vengo carga de tabaco Desde la quilla hasta el puente Pobrecito ver que intenté Mi velero de TNI Mi velero de TNI Temporá, temporá Que nos mata el temporá Que será de Puerto Rico Cuando venga el temporá Temporá, temporá Hay que nos mata el temporá En un charquito En un charquito, charquito En un charquito de agua Ella se lava la cara Ella se lava la cara Ella se lava la cara Que peña Y a mí me lo dijo el cura Y a mí me lo dijo el cura Que la cara de ese cristo Era de una copia tuya Várgame Dios compañero Era de una copia tuya Te quiero yo Te quiero yo Más que la mareca a mí me parió Te quiero yo Te quiero yo Más que la mareca a mí me parió Te quiero yo Te quiero yo Más que la mareca a mí me parió Te quiero yo Te quiero yo Más que la mareca a mí me parió